muy bien goutubers seguimos con más la historia sigue avanzando y nuestro protagonista quien ha decidido o no participar en la excursión de la isla sin duda alguna está teniendo lo que viene siendo un bullying digital bastante interesante sin embargo jengu realmente le presta poca atención a todo esto por otro lado recordemos que las hormigas han ido evolucionando hasta convertirse entidades realmente poderosas y más que todo peligrosas para la humanidad y en otro lado de la página recordemos que el padre nuestro héroe ha hecho acto de presencia en el mundo es decir ha regresado pero donde estuvo todo este tiempo 10 años atrapados en una mamorra me recuerda mucho otro a otra serie y donde el protagonista también quedó atrapado creo que durante 10 años donde solamente estuvo leviando durante todo ese tiempo si saben a cuál hago alusión dejen el nombre en la caja de comentarios ya para dar inicio quiero recordarles que si disfrutan del contenido y quieren apoyar el canal con su like comentario pueden hacerlo al igual que compartiendo los vídeos con sus amigos en redes sociales ya para dar inicio un saludo reciente muy especial a los miembros del canal que han renovado sus membresía como son ricaldo brasier marco antonio chapa de villanueva darius viridiana adres herrera ors head también jose raúl pineda torres fede west y finalmente edwin rogelio cruz muchas gracias amigos por ese increíble apoyo y sin nada más que decir comencemos b6 c7 inicio de las operaciones parte 2 espero con interés trabajar con usted el director de la cadena de televisión se inclinó ante su cámara normalmente esto sería un acto extraño pero el hombre que estaba ante el director no era alguien ordinario se trataba de un cazador activo de rango a esta incursión marcará la diferencia entre la vida y la muerte para nuestra emisora para ganar los derechos de emisión habían utilizado la mitad del presupuesto anual de la empresa la competencia por conseguir esos derechos había sido feroz y habían tomado una decisión muy audaz las puertas de rango ese eran extremadamente raras en los últimos 10 años sólo se habían descubierto unas pocas además aunque apareciera alguna era imposible llevar un equipo de grabación para grabar un vídeo en su interior en otras palabras esta sería probablemente la primera y última vez para que el público viera una incursión de clase s a menos que hubiera un accidente si se volvía a abrir una puerta de clase s sería en otro lugar además en lugar de hacer una grabación y emitir la más tarde la transmisión se haría en directo con un retraso máximo de 10 minutos esperaban que la audiencia superará el 70% tal vez incluso el 80% si se calculaba el posible beneficio de vender las imágenes a otros países gastar la mitad de su presupuesto era una buena inversión siempre que la incursión no falle nadie querría ver un vídeo con los mejores cazadores de corea siendo devorados por las hormigas no más importante no podrían transmitirlo el director estaba poniendo todas sus esperanzas en el éxito del cuarto intento de subyugación de la isla de jehu y por ello se estaba inclinando una y otra vez ante la persona que iba a filmar las imágenes de hecho si así lo deseara el director se arrodillaría ante el jefe no se preocupe tanto dijo el cámara tranquilizando al ansioso director antes de convertirse en cazador se había ganado la vida con una cámara y había estudiado su oficio diligentemente no tenía la menor intención de arruinar una transmisión que toda la nación estaría viendo ahora que podía volver a trabajar en su viejo oficio lo haría lo mejor posible volveré a ganar dinero con mi profesión ya estaba ganando una gran cantidad de dinero como cazador de rango a pero este era un regalo demasiado tentador para él si jugaba bien sus cartas podría ganar grandes sumas de dinero y tal vez incluso la fama de los participantes de rango s quizá podría convertirse en el cazador de rango a más famoso de corea ante este pensamiento agradable una sonrisa apareció en los labios del cámara pero el presidente de la asociación ha autorizado la emisión no es una persona que haga algo por dinero el director asintió con la cabeza el dinero que usamos para comprar los derechos se distribuirá entre los cazadores que participan en la operación entonces por qué el director sabía lo que quería preguntar por qué nos permiten grabarlo creo que para consolar a la gente respondió el director contestando su pregunta aunque había hecho una pausa lo había pensado con cuidado la asociación de cazadores de corea ya había sufrido tres derrotas a manos de las hormigas debido a los sucesivos fracasos habían perdido la credibilidad y la confianza de la gente la nación se había asumido en el pensamiento derrotista de que sus cazadores no tenían el poder necesario para ganar contra las hormigas esta era la oportunidad de revertir esa perspectiva deprimente se ve perfectamente leyendo la reacción de la gente en los foros de internet el presidente de la asociación quería ir un paso más allá iban a grabar el momento de la victoria con una cámara para hacérselo saber a la gente esto demostraba la resolución del presidente de que no podía haber más derrotas el cámara sintió ante la explicación del director cuando bajó la mirada y vio el reloj en su muñeca se levantó con un rostro sombrío ya es la hora me voy buena suerte cazador dijo el doctor volviéndose a inclinar ante el cámara una última vez el helicóptero que transportaba a los cazadores de clase a se elevó en el aire la cabina estaba ocupada por los cazadores más fuertes de corea pero el siempre sonriente madombok el que siempre estaba lleno de confianza choi jonin y el hombre que siempre tenía una actitud optimista bak yo no mostraban una expresión sombría el cámara terminó de hacer las últimas comprobaciones a su equipo llevaba la cámara colocada alrededor de la cabeza para que no interfiriera con sus movimientos si hubiera sabido que la cámara es lo que los hace sentir incómodos no habría venido con ellos en ese momento el helicóptero se dirigía a la isla de jehu quizás el lugar más peligroso de corea y puede que del mundo pensando en su destino el cámara no pudo evitar tragar saliva no importaba cuánto intentara mantener la calma el aumento de tensión era inevitable y lo mismo le estaba ocurriendo a todos los cazadores de clase s para aliviar la tensión bak se puso a hablar con su amigo hermano no esperaba verte aquí min de un gol le devolvió la sonrisa sin mi habilidad de curación seguro que eres el primero en morir después de todo siempre que ves a una bestia salta sobre ella sin pensar oye no puedes decir eso cuando he saltado sobre una bestia mágica los cazadores se echaron a reír ante la pequeña conversación de los dos hombres min jungo era el único sanador de rango s de corea todos los miembros de la incursión le dieron la bienvenida cuando se enteraron de que regresaba de su retiro para ayudarlos tener un sanador en el grupo marcaba una gran diferencia especialmente uno tan bueno como min jungo podrían luchar sin preocuparse por las lesiones señor bak has visto a sun hinguo murmuró chaya en que estaba sentada junto a back cuando vio que gracias a la conversación de los dos cazadores el ambiente comenzaba a relajarse sun hinguo si va yo no sacudió la cabeza no no lo he hecho porque no debo haberme equivocado en ese momento madón box se echó a reír jojo por fin hemos llegado los ojos de los cazadores se volvieron hacia donde estaba señalando frente a ellos una mancha negra apareció en el horizonte a través de la puerta de cristal del helicóptero vieron la tierra que se había convertido en propiedad de las bestias las hormigas mutantes comenzaron a elevarse una vez que vieron el helicóptero fof fof siete hormigas aladas se acercaron para interceptar el helicóptero me haré cargo de ellas choy jon el único cazador de clase mago del grupo se acercó a la puerta abierta y miró al exterior iba a usar una de sus habilidades lanza de fuego cuando completó el lanzamiento siete ráfagas de fuego salieron disparadas dejando una larga cola brillante y golpeando a las hormigas si intentar matar a una hormiga con la débil potencia de un solo conjuro era un ejercicio inútil pero fue lo suficiente como para quemar sus alas y hay que las hormigas ardieron y cayeron hacia el suelo sin poder hacer nada choy jon miró fríamente a las hormigas y apretó el puño con satisfacción sin embargo todavía era demasiado temprano para disfrutar el sabor de la victoria qué tal japón preguntó choy jon a madón buck dándose la vuelta las hormigas notaron que el grupo se estaba acercando y comenzaron a moverse no tenían tiempo que perder buf madón buck escuchó por el receptor que tenía en su oído en esta ocasión estaba a cargo de liderar al equipo ofensivo de corea comenzamos la frase fue cortada por una terrible explosión va como si fuera una señal se escucharon numerosas explosiones en toda la isla y el paisaje pronto estuvo salpicado de columnas de humo ondulante la cuarta operación de subyugación estaba oficialmente en marcha linda ello el maestro del gremio segadores runció el seño mientras miraba hacia el suelo desde el helicóptero miles de hormigas habían salido del hormiguero en respuesta a las explosiones y se habían dispersado en cuatro grupos se movieron hacia las regiones este oeste norte y sur de la isla asqueroso completamente asqueroso deben estar todas puede ser la larga línea de hormigas desapareció con el tiempo y pronto sólo quedó un gran agujero negro en el suelo era la entrada a la guarida de las hormigas el tamaño del hormiguero era tan grande que sus túneles eran como una carretera ahora sólo tenían que ir hasta la parte interior del hormiguero donde les esperaba la hormiga reina era el objetivo de esa incursión erradicarla todos gritó madomboc mientras hacía gestos con los manos para reunir a todos los miembros del grupo al lado de la puerta incluso hizo un gesto al vacilante cámara el estruendo de las aspas del helicóptero era demasiado alto al verlo todos los que participaban en la operación se reunieron en los cientos de simulaciones que hemos realizado los cazadores japoneses pudieron resistir durante aproximadamente una hora tenemos que matar a la reina dentro de esa hora como sea no había necesidad de mencionar lo que sucedería si fallaban a diferencia de las tres primeras operaciones no había forma de escapar estarían aislados dentro del hormiguero madomboc miró las caras de los miembros del equipo una por una y cada una sintió con la cabeza con sombría determinación no puedo tener mejores compañeros a menos que se vuelva a repetir una catástrofe como la de la isla de jeju era probable que nunca se volviera a formar un grupo como este y madomboc tenía el honor de ser el líder del equipo vamos dijo más rompiendo el silencio todos habían tomado un momento para prepararse siete personas en total los seis miembros del equipo de asalto y un cámara saltaron del helicóptero cuánto tiempo ha pasado desde que esos idiotas entraron en el hormiguero preguntó coto dame un momento en principio era responsabilidad de coto contactar con el centro de control pero había delegado la responsabilidad de llevar el voluminoso equipo de comunicaciones a otro cazador han pasado algo menos de diez minutos diez minutos era hora empezar la retirada coto inspeccionó brevemente sus alrededores antes de reunir al resto de su escuadrón para abandonar la isla de jeju los cuerpos de las hormigas masacradas estaban apilados a su alrededor en esta incursión el objetivo del equipo japonés era crear una distracción pero en lugar de eliminar hormigas para disminuir su cantidad se habían dedicado a ganar tiempo mientras se aseguraban la retirada pero aunque estaban más centrados en defenderse aún consiguieron este resultado pueden ser un oponente difícil para corea pero no lo son para japón las comisuras de la boca de coto se elevaron con confianza pateando el cadáver de una hormiga que estaba en su camino emitió la orden de retirada había llegado el momento de avanzar hacia el verdadero objetivo del equipo japonés pero en ese instante señor coto y bien el cazador a cargo de las comunicaciones tenía las cejas fruncidas por la preocupación no puedo contactar con el escuadrón 3 está fallando el dispositivo no resultaba raro que una máquina fallase durante un trabajo importante aunque hubiera pasado por varias inspecciones el punto de aterrizaje asignado al tercer escuadrón estaba en la región sur de la isla no estaba lejos del primer equipo el escuadrón de coto que había aterrizado al oeste y había continuado moviéndose hacia el sur como de lejos está de nuestra posición la última ubicación confirmada del equipo 3 a nuestra velocidad actual podemos llegar allí en 10 minutos estaba mucho más cerca de lo esperado si los dejaban solos el tercer escuadrón no recibiría la orden de retirada y se quedaría atrapado dentro de la isla sufriendo grandes bajas no podían permitirse perder a cinco cazadores de clase ese especialmente si se tenía en cuenta el siguiente paso de la operación japonesa en particular el tercer equipo estaba formado por sus mejores cazadores ya que su zona de aterrizaje era la más cercana a la entrada al hormiguero perderlo sería un golpe devastador para japón bueno no debería ser nada debe haber alguna clase de error vamos hacia ellos esperemos poder establecer contacto con ellos antes de llegar allí dijo coto tomando una decisión después de un momento de reflexión creo que coto se dará cuenta del grave error que han cometido al subestimar a las omegas ustedes qué piensan lo estaré leyendo en la caja de comentarios por mientras nos vemos como siempre en el siguiente resumen hasta luego coto de la muerte